...años sobre el tema del gabinete jurídico. Hay un gabinete jurídico como hay un gabinete económico. Y yo me ratifico en lo que dije en esa oportunidad. Hay un gabinete jurídico que lamentablemente también tengo que decirlo, Priscila, no es que podamos reunirnos cada semana o cada mes. A veces nos reunimos realmente con unos espacios muy largos para poder tratar no temas ni casos de cada ministerio. El tema, por ejemplo, de terrorismo, el caso de Chaparina, es un tema que lo ve el Ministerio de Gobierno porque le corresponde. O sea, no ven casos específicos. No vemos casos específicos. ¿Qué ven? Lo que discutimos allá es, muchas veces se presentan proyectos por otros ministerios que a veces hacemos observaciones porque o no tienen un lenguaje jurídico o están en contra de la Constitución o lo que fuera. Y ese es un tema que lo discutimos. Ahora, el gabinete jurídico está compuesto por todos los ministros que somos abogados y abogadas. Por ejemplo, el Ministerio de Justicia, también el Ministerio de Transparencia, el Ministerio de Gobierno y también, por supuesto, el Ministerio de Defensa porque también es abogado el ministro. Y no hay aquí una cabeza, alguien que dirija, alguien que... ¿Hector Arce estaba en este gabinete? También estaba el doctor Héctor Arce, sobre todo por toda su experiencia y su conocimiento en el área constitucional. Y ahora también, cuando se cite al gabinete jurídico, seguramente se citará al doctor Héctor Arce porque es nuestro Procurador General del Estado. Pero antes era solo diputado. ¿No había ningún problema en que haya este tipo de... No, porque él es constitucionalista. Entonces, requeríamos de algunos criterios constitucionales en relación a varios temas y esa es una de las razones por las cuales, por supuesto, se lo convocaba el doctor Héctor Arce. Pero vuelvo a decir, imagínese, yo hubiera querido que este gabinete jurídico me ayude a ver mis más de 400 denuncias que tengo en el Ministerio Público y que podamos sentarnos a dirimir todos los casos que yo tengo. Me hubieran ayudado muchísimo seguramente, pero son casos en los cuales los tengo que enfrentar yo sola. Le pido unos minutitos, Ministra. Habla el presidente Evo Morales. Tenemos que escuchar al primer mandatario. ¿No? Bueno, ya vamos a tratar de reproducir, por favor, ese material que nos parece importante porque hoy es una jornada vital por el tema de Comibol. Y aprovechando que el presidente Evo Morales justamente está reunido con los mineros, y se habla de Comibol, Comibol intervenida. Y uno de los diputados decía, ¿cómo es eso? ¿El gobierno interviene al propio gobierno, al propio Estado? ¿Qué pasa en Comibol? Bueno, no ha intervenido el Estado, no ha intervenido el gobierno. Quien ha intervenido es el Ministerio Público. A denuncia del ministro de Minería, el doctor César Navarro, fue quien presentó su denuncia, tanto al Ministerio Público, pero también nos hizo conocer a nosotros la denuncia. Y entonces esa es la razón por la cual nosotros coordinamos con el Ministerio Público conjuntamente la Procuraduría General del Estado. No nos corresponde a nosotros, ese es un tema que ya lo verá el Ministerio Público. Y el Ministerio Público ya ha presentado, y bueno, ahora, creo que hoy día precisamente, se verán toda la documentación existente allá, además, contando con una notaria de fe pública, porque eso es muy importante. Pero yo quiero decirle que nos preocupa muchísimo lo que ha pasado en Comibol, porque se habría cometido un daño económico al Estado muy importante, si es que se comprueba que se han firmado contratos lesivos al Estado. Entonces, y hay que ir hacia todos. Usted sabe que ese es un mandato del presidente, y yo quiero recordarles una vez más el caso de YPFB. Yo aún era viceministra, ni siquiera era ministra, cuando el presidente me dio la tarea de trabajar en el tema, procesar la denuncia en el tema de YPFB. Igual intervenimos con fiscal, con notario, hicimos todo lo que teníamos que hacer, y llegamos a quienes teníamos que llegar. Incluso hay tres procesos aún en curso, no avanzan los procesos, lamentablemente, tenemos tres procesos aún contra muchas otras exautoridades y muchos exfuncionarios de YPFB, pero eso es lo que hay que hacer, hay que demostrar. Y de aquí sí tiene que llegar al presidente de Comibol, al exministro, a exministros, quien sea, pues tiene que llegar. Nos llama mucho la atención, porque son ocho años de gobierno del presidente Evo Morales, y según hoy publica el portal digital Ederbol, 16 contratos de estos con empresas privadas y extranjeras se firmaron en la gestión del presidente Evo Morales, como gobierno. Entonces, hay autoridades que no estaban diciendo la verdad, o que no informaban todo lo que tenían que informar al presidente. ¿Qué pasó en eso? Así es, yo creo que eso, mire, porque además si hay un contrato firmado con una empresa extranjera, tienen que pasar por la Asamblea Legislativa, ¿no es cierto? O sea, no solo por el Ejecutivo, sino por... ¿Eso dice qué norma, la Constitución? No es cierto, la Constitución Política del Estado. Entonces, aquí ha habido un encubrimiento, y eso es lo que hay que detectar, y eso es lo que esperemos que el Ministerio Público pueda hacerlo. El Ministerio Público tiene toda una estructura, el IDIF, que tiene la obligación de velar, de revisar, de hacer un análisis técnico sobre estos temas, y esperemos realmente que lo pueda hacer. Ahora, los asesores de los cooperativistas dicen, pero tenemos normas vigentes, está la ley minera vigente, en base a esa ley nosotros hemos firmado contratos, así que no hay ningún problema. ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, hay que hacer un análisis jurídico, porque yo no conozco, no soy una especialista en derecho minero, no conozco lo que dice la ley minera, pero sí tengo que señalar que sí, la Constitución está sobre cualquier ley, primera cosa. Y segundo, que si es un contrato lesivo al Estado, pues no se, así lo hubieran hecho de acuerdo a la ley, eso también se tiene que analizar y se tiene que sancionar si fuera un contrato lesivo al Estado, porque los contratos, cualquier contrato, tiene que ser de acuerdo a normativa, de acuerdo a la ley, pero además cumplir todos, absolutamente todos los pasos. ¿Hasta el momento se tiene cuantificado cuánto sería el daño al Estado, más o menos, en torno a lo que han visto? No, ya le digo, no está a cargo del Ministerio de Transparencia, está a cargo del Ministerio Público, es una denuncia realizada por el Ministro de Minería. Ahora, la preocupación del Ministerio de Transparencia es también que se pueda llegar con las personas responsables. Así es. Entonces, si se pide celeridad al Ministerio Público para todos los pasos procesales y no correr el riesgo de que puedan fugar, así como Sosa, digamos. Así es, esperemos realmente que el Ministerio Público tome acciones inmediatas. Mire, Priscila, la justicia que tarda no es justicia, ¿no es cierto? Y muchas veces los fiscales, al retardar tanto un acto investigativo, ayudan a que la persona denunciada pueda tomar sus recaudos, incluso fugarse del país, ¿no?, como ha sucedido.